Chicas, muy buenas noches. El día de hoy ando preparando unos tamales para el lonche de mis hijas. Sarai me ayudó, Marlene también. El trabajo aquí todo es el equipo. Quiero presentarles lo que estoy haciendo. Voy a despreparar unas rajas con crema. Y miren, mis chicas, estos son los ingredientes que yo utilizo porque por ahí mi amiga, mi amiga Silvia, mi hermana, me pidió que le dijera cómo era que yo preparaba las rajas. Entonces, gorda, aquí van. Este video es especialmente para el técnico. Ya me tardé para grabarles. No pensaba hacerlo. Entonces, aquí les muestro. Son cinco chiles para rellenar. Están previamente llenos de aceite, puestos en el alumbre para que se estuvieran asando ya limpios. Por aquí mi hija, Marlene me los estuvo cortando. Están así las rajitas. Y antes de esto, el primer paso que yo hago es poner mantequilla en una sartén y cortar cebolla. Yo estoy poniendo dos cebollas porque voy a hacer suficientes rajas para que lleven delante. Les gustan muchísimo. Entonces, no puedo y puedo cocinarles poquito. Entonces, esto es lo que yo hago. Puesto la cebolla en cuadritos, ni muy grandes ni muy chicos. Por ahí ya están guisándose con la mantequilla. Después de que estén ya las cebollitas bien cociditas, voy a pasar a agregar mis chiles. Miren, los ingredientes que también yo voy a estar utilizando van a ser dos frascos de crema Lala. Aquí está, crema fresca, la original. Aquí están los gramos. Por aquí, no sé dónde dicen los gramos. Pero pues, sí, acá abajo. Aquí están. Son de 431 mililitros. Son dos frasquitos. Voy a poner una lata de elote grande, otra lata mediana. Aquí está. Voy a poner dos cajitas de no suiza. Por ahí ya están. Entonces, son los ingredientes que yo uso para preparar mis rajas. Conforme vaya avanzando, los voy a ir grabando. Por aquí están los ingredientes. Y pues, la sal, pues ya, verdad, es al gusto. Ahorita continúo grabándoles, chicas. Porque la cebollita, creo que ya les falta bien poquito tiempo. Y por aquí en mi vaporera, pues ya se están cociendo los tamales. Entonces, estuvimos haciendo tamales de acelga, de pollo en salsa verde. Ok, ya la cebollita ya está lista. Le estoy agregando un poquito más de mantequilla. Así es como me gusta que quede la cebolla. Entonces, ya voy a pasar a agregarle mis rajas de chile para bebida. Ok, permítanme, chicas. Porque con una mano, no se puede hacer gran cosa. Por ahí ya están ya mis rajas. Voy a mezclarlas muy bien. Para que se mueven un poquito. Y ahorita continúo grabándoles. Voy a dejar nada más, todavía más cinco minutos. Nada más para que el chile gaste el saborcito de la mantequilla. Porque, pues, los chiles ya están asados. Entonces, no tienen mucho que cocinarse. Para que también no se vayan a deslaldecer de más. Se vayan a deslaldecer. Entonces, por ahí voy a dejarlos un poquito de tiempo. Y continuo a echarlos preparando. Ya estuvimos vaciando las dos botellas de crema. Entonces, ya miren, ya están súper escurriditas. Vamos a pasar a menear y agregar el caldito de pollo. Como típica mexicana, estuve enjuagando mi vasijita de la crema para vaciarle. Que todo, todo, todo el contenido que queden bien, bien deliciosas esas rajitas. Pues, ahí ya integré la crema con las rajas del chile y con la cebollita. Ahí voy a empezar que esté un poquito en el hervor para pasar a ponerle ya lo que son los granos de elote. Previamente escurridos. Y, pues, ya no más dejarlos que hierva un poquito. Para que le den el toque final, pues, ya los elotitos por ahí. Ya como ven, ya va a empezar la burbuquea. Entonces, déjenme vacío ya los elotes. ¡Vamos! A mi nieta le encantan estas rajas. Ella siempre pide rajitas con crema. Aunque no haga tamales, ella siempre quiere que le prepare esta crema. Vamos a dejarlas que hiervan un poquito para ya después pasar a ver que les falta. Ya van a empezar a hervir, miren. Es nada más cuestión de unos minutitos para que ya estén todos los ingredientes perfectamente bien mezclados y podamos apagar ya nuestras arterias. Así fue como estuvieron quedando mis rajas. Ya están apagadas. Ya están retiradas del fuego. No sé si puedan distinguir lo amarillito que se ve bien delicioso. Están así. Vean, tienen una consistencia bien rica. Y por ahí pueden ustedes ver los granitos de elote. Pues, los pedacitos de mis rajas del chile poblano. Y por ahí también pueden distinguir las cebollitas. Entonces, esta es mi receta. Así de esta manera es como yo las preparo. Quedan bien, bien deliciosas. Las vamos a estar acompañando con tamales. Pero pues ya será mostrárselas al final. Espero que no se me olvide. Tomarles la fotito de cómo es que quedaron ya los tamalitos. Y nuestras rajas en crema. Chicas, les debo la fotito del plato final. Como es que quedaron mis tamales. Pues son para el lonche. Entonces, pues no puedo destapar los tamales. Porque pues así como están recién. Concibidos están en aluminio. Y están muy hirvientes. Entonces, pues discúlpenme. Pero sí les voy a quedar a deber. La fotito de cómo se ven ya preparados. Pero creo que con gusto. Mañana se las puedo compartir en la comunidad. Para quien sea gustoso de pasar a verlos. Pues, por allá va a estar. Les deseo que pasen muy buenas noches. Y Dios los bendiga.